Los cometas dejan a su paso un camino de pequeños escombros que cuando se cruzan con un planeta con atmósfera, como el nuestro, provocan el fenómeno visual conocido como meteoro o estrella fugaz. ¿Cuál es el cometa más famoso? Seguro que vuestra respuesta, en la mayoría de los casos, corresponderá al archiconocido cometa Alley. Pudimos verlo en su último perihelio, el 9 de febrero de 1986 y no lo volveremos a ver hasta dentro de unos años, julio de 2061. Como la mayor parte de los cuerpos del sistema solar, tiene una órbita estable, esto es, su trayectoria es la misma en cada paso. Los cometas son un conglomerado de nieve salpicada de motas de polvo, y en el caso de Alley, esta bola de nieve sucia alcanza a los 15 kilómetros de largo y 8 de ancho. A su paso, el cometa se desprende de vapor de agua y de motas de polvo que suelen ser del tamaño de un grano de arroz. Estas partículas crean lo que se conoce como tubo meteórico, es decir, un cilindro que recorre la órbita del Alley provisto de los desechos que el cuerpo cometario va dejando a su paso, renovándose este tubo en cada paso del cometa. Como sabemos, la Tierra también tiene una órbita estable alrededor del Sol, completada cada 365 días y algunas horas. Y ocurre que nuestro planeta a lo largo de su trayectoria se cruza con el tubo meteórico del Alley. La fuerza gravitatoria de la Tierra trae estas partículas de polvo que dejó a su paso el cometa, llamados meteoroides. Los meteoroides, al ser atraídos impactan contra la atmósfera que, aunque tengan el tamaño de un grano de arroz, inciden a una velocidad próxima a 70 kilómetros barra S provocando una ignición prácticamente instantánea y dejando la estela provocando el fenómeno visual conocido como meteoro, más popularmente, estrella fugaz. ¿Cuándo atravesará la Tierra el tubo meteórico del Alley? Ya lo ha hecho. Concretamente, nuestro planeta entró el pasado 21 de abril y saldrá el 20 de mayo y será el próximo día 6 de mayo cuando atravesará la zona más densa del tubo meteórico. ¿Qué implica esto? Que ese día tendremos el máximo de la lluvia de estrellas que provoca el cometa Alley. Desde nuestra perspectiva, si prolongamos los rastros de las estrellas fugaces parecerán radiar de la constelación de Acuario, y más concretamente de la estrella Eta Aquari, por lo que esta lluvia de estrellas se le conoce con el nombre de Eta Acuaridas. Como hemos comentado, la órbita de nuestro planeta es estable, por lo tanto cada 8 de mayo atraviesa la zona más densa del tubo, y ese es el motivo que en esa fecha todos los años tengamos el máximo de la Eta Acuaridas. Si las condiciones de la noche del máximo son favorables, pueden llegar a verse unos 66 meteoros a la hora. En la página web del IMO, International Meteor Organization, se puede hacer un seguimiento diario de la actividad, tanto de los días anteriores como posteriores a la fecha del máximo. Con todo esto, ya tenéis una excusa para asomaros al cielo la noche del 5 al 6 de mayo. Y, visto de un modo un tanto especial, no habrá que esperar hasta 2061 para ver el IE, ya que cada año por estas fechas podemos ver varios de sus fragmentos cruzando nuestros cielos.